Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Vanguardia Podcast Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Y en este espacio radiofónico vamos a seguir hablando sobre la reforma laboral, aunque también de manera paralela también está cursando la reforma pensional. Para esta ocasión tenemos una invitada que es ya conocida en la casa, es la doctora en Administración Isabel Cristina Rincón. Ella es la decana de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la Universidad de Santander. Y bueno, también es experta en temas de desarrollo, economía y mercado laboral. Y vamos a hablar con ella sobre la reforma laboral. Vamos a tener esta mirada, como le decía atrás micrófonos antes de darle play. Una mujer académica, ¿cómo lee esta reforma laboral? No tanto desde una mirada, como la ven los empresarios que tienen una perspectiva, o como la ve el empleador que también tiene otra perspectiva. Hoy queremos conocer esta otra mirada de la reforma laboral. Bueno, le doy la bienvenida a la doctora Isabel Cristina. Bienvenida de nuevo, que estés otra vez que está con nosotros al podcast El Bolsillo. Bueno, muchas gracias. Un feliz reencuentro de este año. No obstante, hemos participado en varios de los informes del año del mercado laboral. Y Miguel, muchas gracias. Creo que ha sido un espacio muy importante, no solamente para los académicos, los empresarios, sino también los estudiantes que escuchan este podcast El Bolsillo de Vanguardia. Muchas gracias. Y hemos empezado con una temática fundamental, que ha sido la inclusión de la mujer. Un gobierno que se comprometió a trabajar los temas de inclusión y que fue bandera de su gobierno, no solamente para las mujeres, sino para los jóvenes, para las etnias y para las, digamos, poblaciones no consideradas en gobiernos anteriores o menos favorecidas, podríamos decir. Y unido pues a los elementos grandes que dejó la pandemia de desempleo en la mujer y en los jóvenes. Creo que sí, que es una manera también de reivindicar lo que ha significado la mujer en estos años de lucha por la brecha, por la inclusión laboral y por la igualdad de los derechos que tenemos. Tenemos las mujeres colombianas y las mujeres que trabajan en el hogar y que no han sido consideradas. Creo que en ese sentido, pues el gobierno, inclusive liderado por una ministra de trabajo, pues ha considerado todos estos elementos dentro de la reforma laboral. Bueno, vamos a empezar hablando sobre ese articulado. Me parece interesante. El fin de semana estuve mirando cosas de académicos también en Twitter y me parece interesante una postura frente a la lectura que hacen de la reforma laboral. Y es que el mercado laboral no se soluciona con una reforma laboral, sino con una política industrial. Y yo se lo he escuchado a usted, doctora Cristina, muchísimas veces diciendo lo que hay que es potenciar la estructura empresarial, el tejido empresarial, todo el tejido empresarial, para que el tejido empresarial que arranca empieza a generar empleo. Incluso decían, esto es un poco lo que decían, la solución es para crear más puestos de trabajo y puestos de trabajo dignos y que la persona se sienta que gana lo que hace, que esté cómoda con su horario laboral, que haya diversificación de los sectores. Porque incluso decían, Colombia, el mercado laboral está reducido a los sectores un poco, a los commodities y también a potenciar las exportaciones. Usted también ha sido muy enfática en eso, que decían, ¿de qué vale reformar el mercado laboral desde lo laboral, de la reforma laboral, pero si eso no va acompañado de una política de industrialización industrial? ¿Usted qué piensa de esta lectura que se hace de la reforma laboral? Creo que estás muy, 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 muy acertado en tu intervención, en tu comentario, porque yo creo que la reforma es para los que ya tienen trabajo. Y la reforma, para los que ya tienen trabajo en Colombia, o los generadores de trabajo en Colombia, el 85% de la generación de trabajo es de la pequeña y mediana empresa, el 85%, que no es formal, que no es formal. O sea, la pequeña y mediana empresa, y es casi el 58% de las empresas colombianas o de las unidades productivas de la generación del trabajo, es informal. Entonces, la reforma está orientada al que ya tiene trabajo, de un trabajo formal. Y el otro espacio, el otro espacio que no ha contemplado la reforma, porque es una reforma laboral para el que tiene un contrato de trabajo, y a futuro tendrá un contrato de trabajo, tendríamos que estar sentados en una palabra que yo creo que se va a empezar a escuchar mucho en los empresarios, y es la productividad. Yo creo que la empresa colombiana, formal, que no se va a desformalizar por una reforma laboral, sino que debe ser más productiva. Y un trabajador, y creo que precisamente ayer me hiciste reír con un trino sobre el colaborador y el trabajador, no, el trabajador colombiano, que sea feliz, que tenga reconocidos sus derechos, será mucho más productivo. Y yo creo que la conversación de los empresarios con el gobierno y con ellos mismos y al interior de sus organizaciones es hacia la estrategia de la productividad, de la competitividad de sus organizaciones y de la generación de ingresos. Si nuestros trabajadores recuperan unos derechos que tuvieron en el pasado y van a estar más productivos, pues vamos a ganar todos. Y yo creo que la discusión empresarial debe estar centrada en la productividad y en la competitividad. Y por supuesto en el crecimiento de algunos sectores que tenemos que fortalecer para lograr exportaciones y ser más productivos. Y la otra discusión es la informalidad, que es una discusión diferente a la de la reforma laboral. Bueno, toca un tema que a mí me llama mucho la atención, que lo dice, es la productividad de nuestras empresas. Esta no es la primera reforma laboral. Eso hay que decírselo a los jóvenes que nos escuchan, incluso a los adultos que nos escuchan. Esta no es la primera reforma laboral. Y hemos tenido reformas laborales anteriores desde una lectura que he hecho. Y es que también se ha privilegiado la postura del empleador del que genera empleo, como decía usted, doctora. Es decir, quitarle cargas al empleador para que genere más empleo. Incluso se modifica la jornada laboral, se quitan algunos beneficios, algunas prestaciones para alivianar al industrial. Con el objetivo de que ellos, ellas, quienes generan empleo, crezcan. Generan más ingresos, como decía usted, y sean más productivos y sean más competitivos. Pero a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta, según los datos del DANE, que el mercado laboral colombiano se estancó y se ha ido deteriorando. Que los empleos que hay no son los empleos que le generen al empleado unas condiciones justas, como dice la Constitución, y dignas. La precarización laboral, como usted decía, pero también una barrera para aquella persona que quiera generar empleo por tanto trámite. ¿Por qué estas reformas laborales anteriores y por qué esta? Porque sí lo hemos visto. ¿Les ha faltado eso? ¿Les ha faltado esa otra parte, como usted decía, de mirar también la discusión hacia la productividad? Muy bien. Mira, es súper importante entender la estructura económica del país. El país, por supuesto, la generación de ingresos de este país está centrado en la pequeña, mediana empresa y en las unidades productivas y lo que llamamos la empresa popular, la economía popular. Recalco, el 85% del empleo o del trabajo generado, que para el DANE es empleo, empleo, trabajo, ocupación, lo genera, el 85% lo genera ese sector. El sector minero energético, que adicionalmente es muy importante para el país en términos de exportaciones, no tanto de valor agregado de PIT, pero sí de exportaciones, no genera el mismo empleo. Entonces, ¿qué ha sucedido en la estructura económica del país? Que si bien se ha flexibilizado a favor, digamos, del empresariado y de los comerciantes y de los empresarios, algunos elementos en las reformas no se ha visto a lo largo del tiempo. Sobre la data, sobre los datos verdaderos, no se ha visto mayor generación de trabajo, ni de mayor. De trabajo sí, pero no de empleo, de empleo formal. Se ha visto es deterioro del empleo formal, entonces no se justificó, tal vez, en su momento, esos cambios que se hicieron a la jornada laboral, a los temas de la reforma anterior, que es la que se está modificando con esta presentación de reforma laboral. No se vio representado porque se destruyó la industrialización en Colombia. Colombia, desde los años 80, viene destruyendo su industria. Nosotros somos un país centrado en la PYME. El 98% del tejido empresarial colombiano es PYME. Y somos importadores, importadores, comercializadores. Bueno, y eso, pues ese es el tejido empresarial de este país. Y ese tejido empresarial tiene un 60% de informalidad. Ahí está la respuesta. Volvemos a lo mismo, a lo que hemos recalcado casi todos estos varios años, que la apuesta de Colombia se llama formalización. Pero la formalización no se debe ahora, el debate es que vamos a tener más informalidad, sino, ven, los que ya tienen el empleo, los que ya tienen un trabajo en ese otro porcentaje del sector empresarial, que están recuperando unos derechos que se tenían, lo están revolviendo todo con la informalidad y con la pequeña y mediana empresa, que por demás, el empresario, que es el dueño de esa empresa, no es formal. Él, su propio empleo no es formal y es el dueño de la empresa, ¿no? De lo que llamamos la unidad productiva, de lo que llamamos la economía popular. Él tiene trabajo, genera trabajo para su esposa, para su familia, para algunos vecinos, pero su propio trabajo no es formal. Es, no necesariamente la formalización es sobre el trabajo, sino la formalización es sobre la organización, que implica otros elementos adicionales de impuestos, de tributos, y por eso hace mucho más costosa la formalización. Me llama mucho la atención también, en esta conversación, usted lo dijo, es que Colombia, en su estructura laboral, viene pagando un viacrucis, para llamarlo así, y es porque ha venido destruyendo su tejido empresarial, enfocado en sectores que sí generan valor agregado, matando su industria. Y a partir de ahí también hay una lectura, y es, al matar la industria, también se han ido marchitando los derechos de los trabajadores, que es un poco el reclamo de una parte de esta mesa de concertación, representada en sindicatos y centrales obreras, pero un ejercicio que hice de salir a la calle, el empleado siempre dice, es que se reconozcan mis derechos y que me den lo justo, que es un poco la óptica de tanto del presidente como de la ministra. Si uno hace un, que incluso hay sectores que han dicho, esto es un pliego sindical, así lo han, tajante. Frente a esas, a eso, doctora Isabel, yo quiero que nos ayude a entender también un poco es, ¿por qué hoy el empleado pide tanto que se le haga justicia a sus derechos? ¿El mercado colombiano le ha vulnerado los derechos al trabajador? ¿Se siente vulnerado en su trabajo? ¿Qué ha pasado para que hoy un presidente y una ministra se volquen a que esa reforma esté enfocada desde ahí? Ahorita le hago la otra pregunta desde la perspectiva del empleador. Es que el tejido empresarial colombiano se ha deteriorado, porque como hemos perdido la industria, o sea, la industria colombiana, la industrialización, la manufactura, pues se hace mucho más rentable, suena fuerte, pero es así, mucho más rentable importar, comercializar. Incluso nuestro gran socio comercial en las importaciones es la China, con la cual no tenemos ni un solo tratado de libre comercio. Y todo, pues, la China y Estados Unidos son nuestros grandes socios comerciales, y precisamente con ellos no tenemos ni siquiera un tratado de libre comercio, que fue todo el proceso de apertura, y muchos de los empresarios colombianos que se han visto afectados por la subida del dólar y por todo el ejercicio cambiar, pues, de la tasa de cambio, se han visto afectados y con mayores costos. Pero ¿cómo es posible que un país como el nuestro, que es tan fuerte en temas agrícolas, pues importe casi todos los alimentos? Ahí está la respuesta de que la estructura empresarial colombiana se deterioró. Y al deteriorarse, pues, lo que existe es trabajo en el comercio y trabajo en los servicios, y un trabajo mucho más técnico y mucho más especializado en ciertos sectores industriales, que es el mejor remunerado, por decir, pero donde hay menos posibilidades. Entonces, donde hay más posibilidades y hay mayor posibilidades en ese 85% del trabajo que genera la PYME, y es donde ese empleador, pues, no tiene las capacidades para dar un reconocimiento al trabajo. Entonces, sí, se ha deteriorado el ejercicio laboral colombiano, se ha deteriorado en los últimos años, producto, pues, como de muchas variables macroeconómicas, microeconómicas y de política económica del país. Y hacia allá es que tenemos que trabajar, cómo potencializamos el valor agregado en nuestras compañías, cómo colaboramos o unimos en encadenamientos productivos a las PYMES para que tengan mayores posibilidades de exportación, de ingresos. Yo creo que la variable, vuelvo y digo, es la productividad, es como mandamos más bien un mensaje a los empresarios de que seamos más productivos que nuestros trabajadores al estar con mayor solidez en su empleo. Llevábamos varios años con bajas inflaciones, quiere decir que los aumentos de los salarios también eran en virtud de la inflación. Pues ahora hay una discusión sobre el aumento de los salarios producto de una inflación. Si la inflación está por encima del 13%, pues, pues, perdió valor agregado, perdió valor el trabajador, pero tú sabes, y eso está sobre la reforma, que ahora, pues, todos los salarios, incluso no solamente los que están contemplados sobre el salario mínimo, menos de tres salarios mínimos o dos, estén sobre aumentos al salario mínimo, sino que todos los salarios que han perdido, que han perdido valor con la inflación. La inflación es un fenómeno mundial, pero precisamente en los últimos años habíamos tenido inflaciones bajas, pequeñas, incluso en pandemia, inflaciones negativas. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que los trabajadores han sentido que estos elementos que han fortalecido al empresariado colombiano, pues, se han visto desfavorecidas en muchos casos para los trabajadores que hoy ven una esperanza en la reforma. Muchos de ellos se ven esperanzados y creo que algunas de ellas son positivas en el ejercicio de una mirada de una persona que se encuentra feliz en su trabajo. Me parece una discusión realmente, voy a hacer la expresión medio tonta, de decir que entonces, ¿cómo lo despido? Yo digo, pero ven, porque ahora voy a tener un contrato indefinido y ya no fijo, pero ven, lo tienes contratado hace 10 años con contratos fijos. Quiere decir que estás contento con él, que es productivo, que es una persona comprometida. El contrato a término indefinido, que es una de las respuestas también a esta temática, pues va a ser más costoso salir de él, pero ven, es que no pienses de esa manera, no es una posición al revés, es más bien, oye, esa persona que te ha colaborado varios años, que te ha demostrado cada tres meses o cada seis meses que lo estás contratando, que es muy buen trabajador, pues merece tener el sello institucional aún más y va a ser mucho más comprometido. Es una mirada más positiva, más una mirada de que todos ganamos, que gana la compañía porque la persona no está mirando quién me da un contrato a más largo plazo, sino como yo me comprometo aún más con la organización y más si llevo muchos años bajo esa contratación. Bueno, ahora miremos esto desde la mirada perspectiva de los empleadores. Me llama mucho la atención y es que esta reforma laboral toma como un pliego tipo de una empresa del país al remarcar que la jornada diurna empieza a las seis, termina a las seis de la tarde y ahí empieza la jornada nocturna, con los recargos dominicales y festivos, la forma de contratar. Pero me llama mucho la atención abogados laboralistas que he consultado y es que el mercado laboral también ha cambiado desde las formas de trabajar. Ya no es esa típica fábrica, esa típica industria manufacturera donde se marcaban los horarios, esa multinacional de ensamblaje, esa multinacional de carbón, esa multinacional de petróleo, que hay unos horarios, es una empresa tipo. Pero entonces tenemos ahora, usted lo ha mencionado y lo ha insistido, tenemos un tejido empresarial lleno de comerciantes, lleno de pymes. Entonces, en estos días varios gremios han dicho, bueno, ¿y qué va a pasar con esos sectores que la mayor parte de su tiempo es por la tarde-noche? ¿Qué va a pasar con esos sectores donde los picos, o digamos así, su forma de trabajar son por temporadas? Entonces tenemos a los bares, restaurantes, discotecas, el sector turismo, tenemos las actividades de entretenimiento, artísticas. Bueno, desde esa mirada y es, hoy esta reforma merece que se entre a ese detalle y no sea simple poner, esto es la jornada de Colombia bajo un esquema tipo, como decía, y más bien debería entrar el detalle de cada sector, cómo trabaja cada sector. Y sin mencionar, porque no hemos mencionado, cómo trabajan ahora también todos estos emprendimientos digitales, que para ellos no hay horas, no hay jornadas, sino tareas, funciones. Bajo eso, hoy la reforma debería más bien entrar sector por sector a detallar cómo trabaja cada uno, cómo se acomoda hoy en esta realidad nueva también que está transversalizada por la tecnología y no quedarse como se trabajaba, como dicen algunos, esa añoranza de esos años 50, 40, donde era una industria, era una fábrica y así se trabajaba. Sí, yo creo que has tocado un tema muy importante que es el nuevo concepto empresarial. El nuevo concepto empresarial es más un modelo de empresa. Los modelos empresariales, los modelos de los negocios, en general han cambiado radicalmente a ese concepto, incluso que cuando uno lo pintaba, lo pintaba como una industria, como una industria que ojalá regresen las industrias, por supuesto, y se recobre todo el tema de industrialización colombiano, sobre todo en el sector de los alimentos y en el sector de la manufactura. Yo creo que hacia allá vamos a caminar en los próximos años en Colombia. Es como recuperamos. Entonces, sí, por supuesto, los modelos han cambiado, porque también han cambiado la composición económica del país. Yo le escuché una frase a la ministra que me dejó retumbando un poco la cabeza y creo que sobre eso no la reflexionaba. Ella dijo, el día es el día y la noche es la noche. Sí, realmente la jornada laboral de este tipo de industria, que ha sido muy importante para las ciudades y para el país, que ha sido en los servicios, los hoteles, el turismo, los restaurantes. Como tú bien lo adviertes, que tienen temporadas, sobre todo en los sectores turísticos y que cada día se hacen más fuertes en el PIB del país, pues tienen unas entradas diferentes. Estos inician sus jornadas laborales de mañana, no muy temprano a las seis, sino a las nueve, diez de la mañana, cuando empieza todo este ejercicio. Pero son tres horas realmente, ¿no? O sea, realmente la reforma anterior hablaba de seis a nueve y a partir de las nueve de la noche, para que sea una discusión de país, o sea, una discusión de país, de que esas tres horas, entonces, para unos sí, para otros no. Pero ponte tú a pensar que lo hiciéramos sectorialmente, entonces empezaría un sector a decir, pero es que es de noche cuando yo estoy a las ocho de la noche, ¿verdad? Porque a él sí se lo van a contemplar y a mí no. Y yo creo que generaría muchísimas más circunstancias de debate si los sectorizáramos, pero realmente yo sí considero que, entonces, como hacían los empresarios anteriormente, cuando es un recargo realmente sobre a partir de las seis de la tarde, que se va a ver representado en los costos. Sí, pero yo vuelvo e insisto que, ¿por qué no trabajamos en la productividad? ¿Por qué siempre nos centramos en los costos? ¿Por qué no trabajamos en mayores ingresos? Porque si esa persona del que está trabajando de noche, porque el día es el día y la noche es la noche, está de noche y está dejando su familia, tal vez sus hijos solos o su esposo, y que tiene otros, la noche trae otros elementos en el trabajo también, ¿no? Incluso para las personas que trabajan toda la noche, ¿sí? Trae otros elementos, incluso para al otro día llegar y dormir, lo que tuvo que haber dormido de noche y que no lo pudo hacer. Y hacerlo de día, las personas que hacen esas jornadas tienen bastantes problemas incluso de salud, que debe ser recompensado en cierta manera con un diferencial, pero además si esa persona ve que en ese ejercicio de trabajar en esas jornadas pues tiene un aporte diferencial, pues yo creo que es más feliz y además más productivo, y entonces a ese bar y a ese hotel van a llegar más personas porque están mejor atendidas, y yo le apuesto a la productividad, yo le apuesto a la generación de ingresos y a la estrategia empresarial. Yo creo que Colombia viene trabajando fuertemente en estas temáticas y que los extranjeros que vengan muchos más a consumir y que vengan personas de otros lugares del mundo a consumir pues nuestro turismo, tal vez no crecemos en esos aspectos, no por la jornada laboral, no crecemos en esos aspectos, no porque al trabajador se le reconozcan solo a partir de las nueve de la noche, sino no crecemos es porque no tenemos otros elementos logísticos y desarrollos turísticos fuertes y vías terciarias y otros elementos de infraestructura que no hacen que, y de seguridad que no hacen que el extranjero venga. Entonces yo creo que es como tratar de revolverlo todo, en una discusión que termina siendo política. Yo creo que la discusión debe ser entre empleadores y empleados y que medien el gobierno y no se convierta en un debate político de actores políticos que son los que están enredando pues algo que podría ser mucho más fácil y donde todos ganen y por supuesto crezcamos como país y logremos superar las brechas y las diferencias. Bueno, y para ir terminando nuestra conversación, porque hay muchos temas, hay mucha tela por cortar, como decimos popularmente, luego tendremos más espacios para seguir hablando sobre el mercado laboral. Quiero poner sobre la mesa un tema y es la brecha de género, que en Colombia está muy marcado. Lo hablábamos antes de empezar a grabar el podcast. Lamentablemente en Colombia son más los hombres empleados y las mujeres que están empleadas, la mayoría de ellas están en esa línea de informalidad. Y aunque la reforma tiene unos principios, más desde lo conceptual, de la inclusión, de la diversidad, del enfoque de género, no hay un articulado contundente para ver cómo mejorar las condiciones laborales de las mujeres, salvo lo que pide el articulado y es que a todas trabajadoras domésticas se les reconozca un trabajo, un contrato con las prestaciones sociales, que es un sector muy informal. Yo creo que hay una buena intención. Y aunque esto no es de la laboral, es de la pensional, también me parece interesante analizarlo y es que este bono pensionar para las madres, el gobierno le va a reconocer hasta tres hijos. 50 semanas por hijo. Entonces uno dice, es un reconocerle que eso también es un trabajo del cuidado, la economía del cuidado. Parece algunos pasos, pero no es un del todo. Pero bueno, a eso voy a preguntarle para cerrar esta conversación. Usted como mujer, ¿cómo ve hoy el mercado laboral desde la brecha de género y del enfoque de género frente a unas intenciones de un gobierno que quiere darle más participación a la mujer, pero que todavía esto no se materializa y también ante la resistencia del empresariado de darle mejores condiciones a la mujer? Sí, yo pienso que, como tú lo adviertes, no está específicamente en el articulado los temas del género, pero si los sectores que más se van a ver afectados con la reforma, afectados, no digo afectados, van a cambiar, van a cambiar, es donde más está mal contratada la mujer, que es en los servicios y en el comercio. La mujer tiene mayores posibilidades en los temas de servicios y en los temas de comercio, o sea, tiene una buena participación porque son trabajos donde no se necesita mucha formación, por decir, ese es el nivel de... Por eso cuando crece el sector, hemos dicho, la mujer está más en la informalidad y en los servicios y en el comercio que en otros sectores económicos colombianos. Entonces, al hacer este reconocimiento de la jornada laboral para que se tenga más tiempo incluso para la familia, para la felicidad, para poder ser más productivo, porque si tú descansas y puedes estar pendiente de tu familia, que no te quite tiempo a la semana atender tu hogar, de tener una jornada más orientada a los países desarrollados y menos emergentes como los nuestros, yo creo que en ese sentido indirectamente sí se está fortaleciendo, pero sí creo que no se está viviendo tan sabroso como nos dijimos que íbamos a vivir las mujeres, pero que esperamos y tenemos la esperanza de que se empiecen a generar articulados más orientados a la equidad en los gobiernos, en la equidad en la participación pública, en los cargos públicos, que se empiecen a mostrar las cifras, incluso en este mismo gobierno, de cuántas embajadoras, ministras, directivas, gremiales, sea por lo menos lo mismo, no queremos ni más, ni el 30, ni más del 50, sino queremos la igualdad, queremos el 50-50. Entonces yo creo que sí, hacia ese camino se va, pero no se ve específicamente lo que también se prometió, pero sí, como nosotros conocemos los datos, pues sabemos que ahí en ese sector están incluso muchos jóvenes y muchas mujeres, ¿no? En esos sectores que son los que están en este momento en discusión, sobre todo los servicios, ¿no? Vemos gremios como Finalco, gremios como Acodrés, que están bastante preocupados, pero yo creo que la invitación de nosotros, los que manejamos las datos y que hemos estudiado el mundo de la gerencia y del management, es que incluso la palabra no es activo, sino las personas en las organizaciones son lo más importante y son las que le generan este gran valor a las organizaciones desde su conocimiento, es pensar que un trabajador que lleva 10 años, 3 años, 5 años o meses, ha contratado a través de contratos cada 3 meses, 6 meses o anuales y liquidados todos los años, más bien, pues, que se vea positivamente, porque si lleva así varios años, pues, ya incluso ha logrado sus derechos laborales como un contrato indefinido. Y pensar que una persona para ser indemnizada, y he escuchado una discusión hace unos días, más política de unos senadores, hablando de que iba a ser entonces muy difícil despedir, digo, pero ¿por qué hablamos de despidos? ¿Por qué hablamos de eso? Sino deberíamos hablar más bien positivamente de por qué vamos a ser más productivos, por qué vamos a ser más equitativos, por qué vamos a tener un país mejor para todos, no solamente para unos. Bueno, me gusta cómo termina, cómo concluye, en vez de hablar de despidos, desempleo, más bien montar la perspectiva al análisis de lo positivo, desde cómo hacemos para generar más empleo y empleo digno, empleo formal. Empezar a empezar a decir que va a haber tantos millones de desempleados, tantas personas en la calle, más informalidad, o cómo hacemos ahora para despedir a los empleados. Bueno, doctora Cristina, muchísimas gracias. Muchas gracias, Vanguardia, por este espacio. Felicitarlos, porque creo que han crecido mucho en estos espacios económicos, en estos espacios políticos, económicos, y creo que no solamente a través de estas nuevas tecnologías que consumimos varios de nosotros, los empresarios, los académicos, y por supuesto el común de los ciudadanos, pues felicitar a Vanguardia por este esfuerzo que viene haciendo tecnológicamente. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Nos oímos en un próximo episodio, y bueno, seguiremos hablando sobre reforma laboral. Esto es El Bolsillo, un podcast de Vanguardia. Recuerden activar la campana y suscribirse en su plataforma favorita de podcast. Y también no se le olvide darle cinco a las estrellitas para que este mensaje, estos episodios, le lleguen a más personas que están interesadas en estos temas. Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. 어가ín. Ya veremos. Gracias por ver el video.